Los vatos me llaman la mafia, también el gato, que es lo que es, montame, que es lo que es, muchacho, que es lo que es, en tu cabeza, manín, hay un garabato, que es lo que es, muchacho, llámame la prensa, que es lo que es un garabato llamado trenza. Un garabato así, tú sabes cómo eres, ahora sí que se me van a subir los series, se me van a subir los series, tú sabes que el garabato se llama un gato porque arruñan las mujeres, tú sabes, tú ahora sí que lo voy a plotar, espérate, compadre, échate para allá, pero tú sabes, tú estás aquí, improvisando aquí, el salomón, lo está explotando, pero no te lo pude meter porque me lo impidieron los pelos en el culo. Nos fuimos para allá, espérate, échate para allá, nos fuimos para que me lo fue el pelo del culo, o él tenía demasiado pelo en el grano, pero no llegó a entrar porque tiene demasiado pelo y no se puede afeitar. De lo que, yo lo voy a hacer ratatá como el poeta, no soy bocarrón, pero para que buscame mi cuarto a ti yo te mamo una teta. Ahora sí, ahora sí, así llegó, llegó, espérate, ahora sí que ya lo explotó, pero tú me mamo una teta, después aquí yo a ti te cierro a galletas, pero aquí, tú sabes, tú, aquí estamos todos, aquí está este, está también el boquetón, tirando las pistas del bacano, tú sabes, aquí está pasando Bolívar, sacándose los granos. El malo cuento, el malo cuento viene, el malo cuento viene, el malo cuento viene, el malo cuento viene. Espérate, aquí estamos con Juana, espérate, compadre, está de manso, espérate, compadre, aquí yo no descanso. Ahora tú sabes que aquí tu mamá se llama Juana, no fume marihuana. Estamos improvisando, aquí en el beat, este tiene una nota que ni sabe que está aquí. Ahora, para él él sabe, ya, 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 ya. Te lo voy a decir, pero no me de para mí, compadre, con la nota que te diste yo al fin. Te lo digo, no vengas a dar divino, compadre, te pongo ahí, en esta vaina que usted viviste con la nota, te volvió. Ahora tu sabes como lo suceso, como dijo Joel, tengo hambre, este es de marihuana y yo de pica pollo, que es lo que este tipo esta en cura y bolívar, esta botella esta dura, así se bruga el blanco, que es lo que yo no me atrapa, que es lo que compadre y va a meter, el culo es blanco, el culo es blanco, por eso va a ser el culo, tu sabes que la yema se mete por el culo, ahora dame el trago, no te lo bebas, tu sabes todos aquí estamos como tirapos, dame la botella que se va a acabar, porque se va a meter un tabaco y se va a ir a acostar, ya, manda la tapa, manda la tapa, pero tu sabes todo aquí nadie se da tapa, menos el tipo aquí, también Joel, se lo metieron hasta la mujer, pero tu sabes aquí estamos así con todo, tirando la pita se llama boquetón, tu sabes aquí explotamos a todo, explotando todo el mundo aquí se llama el nombre Salomón, ¡Dame el Luz compay yo soy la masa de Josos! Josos me lo mamó y me hice coquillas con los votos, ¡Si! ¡Si! ¡Anda el diablo! ¡Dale, dale, dale! con los votos pero se parece a pedro el espinocho yo compadre voy a utilizar por favor dejen la palomería, estamos en pica pollo si yo perseguí con esa checha, váyase todito, para donde? para el pollo que es lo que compadre, yo me quiero tripear si estoy estreñido, mando una chica para cagar, que es lo que es compadre dame bro, quita en el millón mi hermano urbano y tu sabes que estamos metiendo mano no estas metiendo mano espérate ya compadre, déjame mangar el b mamá huevo me toca a mi tu sabes todo, tu no estas metiendo mano la mano que tu estas metiendo es los granos en tu boca pero como quiera aquí, tu sabes que aquí todo el mundo te explota pero como que, mango el brugal, bolívar lejos para allá tu sabes que es lo que es con los ayayines, en tu cara con mi ñema si si con los ayayines en mi cara yo te vine tu sabes todo compadre no lo tire como quieras aquí tu viniste para el show tu sabes compadre, pa que de este bloque tu no te salgas Yo quiero que tú me hagas coquilla en mi niema con una chape nalga. Ay, vino, 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 vino. Que me dio la nota, compadre, y me dio pata para colar. Oye, mi hermano, loco. Por en este rayo te voy a matar. Mira, me falta pájaro que me quiere matar. Yo me bajo, voy. Ay, compadre, 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 compadre. Ok, ok, compadre, ¿qué es eso? Ahí. Va a la media libre de queso. Ahorita con los sucesos, como dijo Joel, el tipo parece una sopa de hueso. Ahora, ¿qué es lo que es ahora con el poquetón? Tú sabes todo eso, mi hermano, como el plom. Pero ahora, ¿qué? No me va a decir. Te pasaste. ¿De qué tiempo? Como Yevín. Como Yevín. ¿Qué te hace poco, mamá, Yevín? Yo lo cojo a ti, loco, que le usas un roco. Tú lo que pareces un picapollo de esos, picapollo loco. Picapollo loco no se vende. Ahora, espérate, compadre, que se vende. Picapollo loco es así, quítate la gorra para que te ven la vaina de a ti. No, la vaina de a ti. Oye, que lo que es que es bobo, me tenga yo ser un carnero. Llego a la mafia y pregunto a uno. ¿Qué hablo? ¿Están cocinando un toro? ¿Qué? ¿Están cocinando un toro? ¿Están cocinando un toro? ¿Qué quiera que vos qué se espera? ¿Están cocinando un toro? ¿Están confundiendo ya? ¿Quiere bien maduro, loco? Por favor, dígame. ¿Llego a maduro? ¿Llego a maduro? Con ánimo. Tánico, tánico. ¿Usted va a atacar? ¿Qué? ¿Llego a mi bebé? Bacanísimo. ¿Qué? 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 El único que está roto es tu mamá. Ay, que te mamá. Que te respeta. Mamá, dime. Se te calla la teta. Sale quieto de que no respeta. Que yo me di cuenta que aquí está mamá la teta. Te mamá la teta. Pero como quiera aquí se respeta. Y aquí lo haces tú como quiera. Tú sabes que tú vienes de Jurumicu. Tú sabes que aquí están grabando todo. Como quiera aquí explotamos todo. Espérate, no caballo. Tú estás vaciando la mano como que si estás como pajeado. Ah, como como pajeado. Lo que pasa es que yo soy un loco, un moreno de esa casta. Si yo te digo que es lo que es loco, que es que no te trajo. Cada vez que ríes, metes tú para atrás como un caballo. Es un caballo. Eso parece tú. Los dientes para adelante como si fueras tú. Ahora tú sabes cómo diré tu caballo. Ahora tú, mamá grano el caballo. Mamá grano el caballo. Eso es el cerro. Mamá grano el caballo y con los dientes mames perro. Estás quieto, loco, que ese no es el perro. Mamá perro, mamá perro, se lo metí tú la perro. Mamá perro, mamá perro, mamá perro. Lo dijiste tú. Como quieras, yo me quito el sello. Si yo soy mamá perro y me quito el sello, yo mamá grano el caballo y tú mamá grano de camello. Ay, mamá grano de camello. Pello. Recuerda que yo soy puertorriqueño. Si yo te digo que es lo que nadie me gana, tú eres abusador, mamá huevo de Chihuahua. Como huevo de Chihuahua solo lo haces tú. Ok, está todo. Vamos para Hurumucú. Pero tú sabes todo aquí un grano. Si tú eres puertorriqueño, entonces a ti te gusta que te lo metas por el culo. Ay, yo soy puertorriqueño. ¿Tú lo dijiste? Espere, espere, que lo diga. No para que lo diga. No estás quieto, casi que yo improviso. Estás quieto. Oye, mira la vaina, mira la vaina. Pero recuerda que yo soy juandoliero. Si soy delguero, si soy delguero. Tú eres patatín palomo, tú no eres sincero. No soy sincero, soy un so-so. Tú eres juandolio, entonces significa que tú eres palomón. Sabes que lo que es juandolio no está de nada, entonces no lo representa como que sí. En África, ahorita me dijiste que yo soy haitiano. Date la paloma porque tú y tú maizón africano. Recuerda que improvisando te meto la mano. A ti, mira, se te ve la pinta, loco, como que eres un haitiano. Haitiano, tú sabes así lo haces tú. Tu mamá eres de Perú. Como que de allá, así de los islas, tú sabes raro así como que eres yo de los islas. Si yo te digo de Perú, loco, que qué yo te quiero. La de esto según como los islas. No te quieto, date manso. Dane, 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 dane. Ah, compadre, yo estoy improvisando con tu agua y yo quiero improviso, pero yo no me paro. ¿Por qué improviso entonces? Porque están desde la, lo y la mafia. No gusta, no gusta, no gusta. No gusta, chenba, no gusta. Chigüey, no gusta. Lo grabé, también. Eso es para que la gente... Jún Ife, además. No gusta.